Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre Word. Esta vez vamos a mirar cómo crear tabla de ilustraciones y tabla de índice o glosario. Antes de mirar el tema de hoy, quiero recordarles que en videos anteriores vimos cómo eliminar y aplicar los diferentes formatos en Word. También vimos cómo crear la tabla de contenido. Este archivo que tenemos acá, entonces es el archivo que vamos a utilizar para el ejemplo de hoy. También es un archivo que les voy a dejar en mi blog, donde ustedes pueden descargarlo y realizar la práctica de lo que veamos en este video. En mi blog simplemente van acá donde dice Word, archivo de práctica, luego dan acá en el botón descargar, esperamos los 5 segundos para poder acceder a la descarga. Una vez que nos dice saltar publicidad, le damos clic y acá está el archivo que podemos descargar. Entonces simplemente damos clic en él, esperamos a que se descargue y ya podemos trabajar con el archivo. También quería recordarles que en mi canal, en la parte de listas de reproducción, ustedes van a encontrar varios videos concernientes a Word. Entre ellos tenemos los dos videos anteriores al tema que estamos viendo, que sería eliminar y aplicar formato, crear tablas de contenido y también tenemos videos sobre combinar correspondencia y cómo crear y cambiar encabezados en Word. Los invito para que miren la lista de reproducción y allí también puedan encontrar los nuevos videos que vamos a subir sobre Word. No siendo más, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es cómo crear una tabla de ilustraciones y cómo crear un glosario o una tabla de índice. Para crear una tabla de ilustraciones, lo primero que vamos a hacer es identificar esas ilustraciones que tenemos en nuestro documento. En el video anterior vimos cómo quitar los formatos. Voy a quitarle el formato a todo este documento, darle control e y a borrar el formato anterior. Vamos a darle acá, justificar para que nos quede un poquito bonito. Ya cómo quitar estos colores azules, cómo organizar los textos, lo pueden ver en el video que vimos sobre cómo eliminar y aplicar formatos en Word. Lo que voy a hacer ahora es centrar cada una de las imágenes, voy a dar clic sobre ellas y las voy a ir centrando. Voy a hacer lo mismo con esta. Simplemente selecciono la imagen, las entro para darle un poquito más de estética al documento o al trabajo que vaya a presentar en Word. Una vez haya centrado las imágenes, vamos a proceder a nombrarlas. ¿Cómo nos crea Word una tabla de ilustraciones? Lo primero que Word necesita es saber que eso que seleccionamos es una ilustración o es una imagen. Nos vamos a ir a referencias, luego nos vamos a este botón que dice insertar título y cuando se aparece esta ventanita que nos dice, que nos determina que esta es la ilustración 1. Podríamos modificar el nombre, podríamos colocarle el nombre del personaje o algo alusivo a la imagen que esté allí. En mi caso lo voy a dejar así, entonces va a quedar como ilustración 1 y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a hacer lo mismo con la siguiente imagen, seleccionamos, insertar títulos, aparecerá automáticamente como ilustración 2, vamos a aceptar, fíjense que cada imagen va mostrando en la parte inferior el nombre que le quedó asignado. Esta sería la ilustración 2, bajamos, nos vamos a insertar título de nuevo y nos queda la ilustración 3. Esta quedará entonces como ilustración 4 y creo que acá ya terminamos con la ilustración 5. Muy bien, una vez hayamos aplicado todos los títulos, simplemente entonces nos vamos al lugar donde queremos que quede la tabla. Yo voy a ubicarme al final del documento y voy a crear una página nueva para que la tabla quede allí, o sea que quede independiente. Voy a dar clic acá, le voy a decir insertar, salto de página para que vaya a la siguiente página y aquí voy a escribir como título, tabla de ilustraciones. Vamos a centrarla y debajo del título entonces ahora simplemente vamos a traer la tabla. Para ello entonces vamos de nuevo a referencias y vamos a mirar acá en la parte, en esta sección, hay algo que dice insertar tabla de ilustraciones, voy a dar clic allí, me aparece esta caja de diálogo donde podría cambiar el tipo de formato, lo de las alineaciones, el estilo de los formatos, el relleno, si quiero que estén punticos, en líneas, en fin, ya esto es a gusto de cada uno, yo lo voy a dejar como está y le voy a dar aceptar. Él acá entonces me indica, recuerden que fueron pocas ilustraciones en este ejemplo, que son cinco ilustraciones nomás, me indica la ilustración y la página donde se encuentra. Si le hubiéramos dado los nombres específicos a cada ilustración, imaginemos, si son fotografías de personajes, pues le daríamos el nombre propio de cada uno o el título de la imagen que se esté mostrando. En este caso pues lo dejamos así sin especificar el nombre, pero nos muestra la página donde se encuentra cada ilustración. Eso sería con respecto a la tabla de ilustraciones. Para crear la tabla de índice, entonces ocurre algo similar como con la tabla de contenido, con la tabla de ilustraciones. Le debemos decir a Word cuáles son esos términos, esas palabras, esas imágenes que van a ser parte de la tabla que vamos a crear en ese momento. Vamos a mirar antes cómo crear una tabla de índice. ¿Qué es la tabla de índice? La tabla de índice simplemente nos va a mostrar esos términos que hacen parte de ese trabajo. Es decir, es el glosario, son las palabras que aparecen en el documento. Vamos entonces, lo primero es ir al documento y seleccionar esas palabras que queremos que aparezcan en el glosario. Es como el vocabulario que yo quiero que me muestre y que me diga dónde está. Voy a buscar palabras que sean relacionadas específicamente con el tema de este documento que es la célula. Para ello voy a comenzar con la primera y es la palabra célula. Lo que tengo que hacer es decirle a Word que esta palabra va a ser parte de ese glosario. Y para ello la voy a marcar, hacerle una marcación. Para hacer la marcación entonces vamos a referencias, que aquí ya está seleccionado. Y luego nos vamos a este botón que dice marcar entrada. Damos clic allí. En este cuadrito, en esta cajita de diálogo que se abre, nos está mostrando que la palabra que seleccionamos fue célula. Si estamos de acuerdo entonces le vamos a decir marcar. Y ahí tenemos nuestra primera palabra. Ahora, ustedes observan que la imagen del documento cambió. Nos está mostrando unos símbolos como este que se llaman marcadores. O que permiten mostrar en la hoja donde hay puntos y aparte, donde hay espacios, donde hay comillas, donde hay otro tipo de caracteres. Que son, digamos, un poco distintos a lo que son las letras. O sea, las separaciones entre una palabra y otra. Él me lo está mostrando con estos tipos de caracteres. Vamos a seleccionar otra palabra. Por ejemplo, esta. Voy a seleccionar protozoos. Vamos a seleccionarlo acá. Vamos a dar clic. Vuelvo a este botón que está en la parte superior. Le digo marcar entrada. Él me muestra la siguiente palabra. Cuando yo veo que la palabra aparece en esta ventana, de nuevo le digo marcar. Voy a seguir bajando. Vamos a seleccionar la palabra organismos. Le damos marcar entrada. Vemos que aquí aparece organismos y le damos marcar. Bueno, voy a dejarlo así, con estos tres términos, para el ejemplo. Agreguemosle otra. Vamos a agregarle mitocondrias, por ejemplo, para que no nos quede tan pequeño el texto. Selecciono esta palabra. Le digo marcar entrada. Y de nuevo marcar. Si ya he terminado las palabras, que en un trabajo escrito pueden ser muchísimas, incluso podríamos pensar en una o dos páginas que sean de puros términos, ya le doy cerrar. Una vez le haya dado cerrar, ya puedo volver a inicio. Desactivo este botoncito, que es el que me está mostrando los marcadores. Simplemente doy clic acá, para desactivar y volver a la presentación normal del documento. Ya mis términos están marcados, así que voy a ir al final del documento. Voy a presionar control fin. Y voy a crear mi tabla de índice. Voy a hacerlo en una hoja independiente. Entonces, de nuevo voy a darle a insertar, salto de página. La voy a llamar, glosario. O tabla de índice, como lo queramos llamar. Le voy a, vamos a centrarla, a darle negrita. Y debajo del título, entonces voy a insertar mi tabla de índice. De nuevo, voy a referencias. Y ahora le voy a dar acá, donde dice insertar índice. Una vez le haya dicho insertar índice, entonces puedo elegir el número de columnas, como van a aparecer mis términos. Si quiero que aparezcan dos columnas, como acá son tan pocas palabras, entonces le voy a dar una sola columna. Y voy a decirle que los números de las páginas queden alineados a la derecha. Para que se vea un poco mejor presentado. Y que el carácter de relleno sea con estas lineecitas. Él me va mostrando aquí como va a quedar. Voy a darle a aceptar. Y miren como aparecen entonces ahora los términos que elegí, los términos que marqué para mi glosario. Y la página donde los voy a encontrar. Muy bien, eso sería entonces, todo lo correspondiente a la tabla de ilustraciones, y a la tabla de índice o glosario. Espero les haya servido este tema. Lo puedan aplicar en sus trabajos, en las presentaciones que tengan que hacer. Y si les sirvió el video, si les gustó, por favor denle dedito arriba. Visiten mi canal, vean los demás videos correspondientes a cómo crear y aplicar distintos formatos en Word. Y suscríbanse a mi canal para que puedan seguir recibiendo notificaciones sobre los nuevos videos. Eso es todo por ahora. Que pasen una linda tarde. ¡Suscríbete al canal!